El delenco local, el rebote de Richie Sánchez, Sarri Pepe El pan en contra de golpe ahora para el equipo bolliza Richie Sánchez en la contra, paramos 5.000 de izquierda Se levanta para 3, no puede compartir El rebote de Juan Gutiérrez Se le pone un contra de 5.000 de izquierda del canto De 3,000 de izquierda para Pío Másaro El rebote para 18, no acaba, no puede El rebote en ataque que toma Juan Gutiérrez Dos puntos más Dos puntos más El colegio que está en el centro T/. 23 minutos El reino de Juan Gutiérrez Los comerios, los salvadores Los comerios, los comerios, los comerios Y los comerios, los comerios, los comerios Vamos a prove la pregunta Las que vamos a cruzar T Gregorio Dos puntos más PromPS More видно Dos puntos más Dos puntos más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!